El Más Caro de Santo Domingo El Más Caro de Santo Domingo El que tiene más gente de Santo Domingo Su Mayimba en el escenario Nadie ha malido con él todavía 20 años señores Arriba de todo el mundo Y nadie me sacaba cabeza en todo el mundo Pero es que es el hombre que tiene el negro ¡Qué barbaridad! ¡Qué dolor en la cabeza ha sido yo para esa gente! ¡Oh my God! ¡Dominicano de toda sepa! ¡Dencibado solamente! ¡Gracias! ¡Bienvenido! Y gracias por esa grande pedida que me están haciendo hoy Porque ya se terminó esta baña Me voy para Santo Domingo cargado de dólares ¡Argo hasta la taza! Ya los rayos de donde estén los cuatro Vengo aquí por ustedes ya ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hasta las seis de la mañana! Aquí no se le puede ver Pero vean ahí tranquilos Vean sus robos, tranquilitos Que yo voy a ver también Yo voy a ver también Para que ustedes sepan ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.